Rara vez, rara vez uso el adjetivo calificativo que puse en este título, rarísimo Son contadas las veces que he llamado algo de lo que he visto de esta manera Contadas, creo que con una mano, lo pueden buscar, no pasan de 5 Y dicha mano va a tener otro dedo, gracias, gracias a Disney y su maravillosa trilogía Increíble, que tal chicos adultos, soy el Taya aquí en mi casa Y esto es, necesito recuperar mis más de 6 horas gastadas viendo esta porquería Miren, vamos a salir rápido de esto No recuerdo la última vez que pasé tanto coraje Entonces voy a tratar de argumentar lo más rápido y preciso que pueda Para no darle más tiempo a esto Porque ya de por sí me robó 6 horas de mi vida, creo que más Y no planeo darle más, loco Perdóneme por favor los fans de la trilogía esta de Disney Mi opinión es hacia las películas como tal Si a ti te gustaron, no te hace ni menos ni más que yo Son solamente mis gustos Habiendo dicho eso, démoslo de una vez, viejo Dios mío La 7 es la segunda peor de estas tres Y francamente no vi venir que era tan mala Me lo advirtieron, es cierto, pero superó mis expectativas de lo mierda que es Me introducen a la nueva protagonista que se llama Rey Y es asquerosa Y no, no es porque sea mujer o que lo sea por Disney No me importa si un personaje es hombre, mujer, ella o furro Solo me importa cómo está escrito Esta vieja agarra lo peor de todos los protagonistas de Shonen pedorros que he visto Y los mete en el mismo paquete Sin ninguna clase de justificación La tipa es Papa Dios encarnado en cualquier área humana que se conozca Toma el Millennium Falcon y no solo sabe todos sus defectos y cómo arreglarlos De paso, pilotea igual o mejor que Han Solo Según yo es mejor porque no solamente es ingeniera De paso, pilotea como él o hasta mejor Sin tener el 1% de experiencia que tiene Han También es capaz de manipular la fuerza como un Jedi Ni siquiera Luke, que era literal el hijo del tipo más roto de la franquicia Él tuvo que entrenar con Yoda para ser alguien Además, en las otras películas me establecen que ese tipo de habilidades Las tienes que entrenar, es una disciplina, no un don El talento te permite dar pasos agigantados, es cierto Pero no saltarte todo Esta no solamente se lo salta Es mejor que casi todos los Jedi que vi en las anteriores películas ¿Por qué? ¡Pues por lo tercero! Ni siquiera sabía que existían los sables esos Y agarra uno y le gana a un tipo que es casi un Sith Que lleva entrenando quién sabe cuánto ¡Porque sí! ¡Porque es la protagonista! Todas las benditas explicaciones del personaje es ¡Porque sí! Bueno, intentan explicarme en el episodio 9 y fue peor que llamamos a eso Esta niña escupe en todo lo establecido anteriormente Sin base, sin lógica y para mí hasta sin respeto Siendo esta la protagonista absoluta de la película Y sabiendo que todo lo resuelve así Debería ser obvio que esto es una cagada ¡Pero tranquilo papá! Que todavía hay más No es solo ella Me presentan a este tipo que ni siquiera me acuerdo cómo coño se llamaba Yo lo apodé Gay Vader Gay Vader es de los mayores payasos que he visto en mi vida Y he visto un montón Les recuerdo que lo que principalmente consumo son shonen de peleas No solo no sabe qué carajos quiere Actúa como si supiese Y pisotea aquel que no le lama los pies Aunque no tenga razón Haciéndolo ver como un tarado Sómale que tiene algo metido en la raja Porque todo lo resuelve con una rabieta Algo no le sale Y papá cagó la laptop de mi abuela Agarra la espada esa Y acetula lo que sea que vea Unos monitores Unos teclados La pared Tiene problemas serios Y el ser inestable No es algo automáticamente malo Pero si no me lo construyen bien Queda como tremendo enfermo sin sentido Que necesito unas pastillitas Que fue exactamente lo que hicieron Porque no me dan una puta razón Del por qué es así en esta película Luego me la dan Igual la razón termina siendo una mierda Para rematar Tiene una de las peores escenas Que recuerdo en un cine No estoy exagerando viejo Resulta que atrapa a Rey Y le trata de sacar la información de un mapa No puede porque la protagonista Es tremenda porquería Y es más poderosa que el Cocoon Porque sí El Gay Vader se frustra Sale de la habitación Va con su maestro Y este básicamente le dice Inténtalo otra vez Entonces se regresa Para hacer literal lo mismo Y resulta que Obviamente la niña se escapó En otras palabras Me hacen una escena Donde el personaje fracasa Sale de la habitación Para luego volver a hacer Literal lo mismo Entonces ¿Para qué se fue en primer lugar? No tiene sentido esta cagada Ah claro Era para que la niña se escapase Pana ¿Qué es este guión de mierda? ¿Quién hizo esto? Lo hizo Chagipiti Nunca en un cine Había visto una escena tan estúpida Y conveniente como esta Del resto Los primeros 60 minutos Yo no sé No ocurre nada aquí Es un momento en el tiempo diferente Con contextos diferentes Y tantas cosas que construir Y lo que hacen es Todos correr De un lado para otro Por más de una hora Como unos tarados Me da igual que Harrison Ford Apareciera aquí Estuvo para que la niña Ichigo lo meara Por todos lados Y luego su hijo Se lo pigiara En una de las escenas Más anticlimáticas De la franquicia No tengo razones De que me importe Porque no sé nada De este niño Solo sé que hace rabietas Y que está escrito Como el culo Si quisieron hacer algo Como lo de Anakin con Luke No estuvieron ni cerca Pero es que ni siquiera Un pinche de chavo ¿Qué es esto? Me da igual el fin este Es decir Está buena la idea De que antes era un Stormtrooper Pero la ejecución fue un asco Porque ahí no va su desarrollo Va en que se enamora de Rey De repente En una dice que se larga Que no se va a quedar por nadie Y literal Unos minutos después Sin razón Cambia de parecer Y la ama Yo no sé qué más dijo este Simp Pana me da igual Ah Sabían que se bajaron La nueva ultrapotente Quíntuples veces Más grande estrella de la muerte En un segundito Y lo hicieron unos random Papá Oh Qué emocionante Qué suspenso Qué buenos nuevos enemigos Con 800.000 recursos más Pero Ni un tipo con cerebro Me pregunto Quién los está liderando Tras las sombras Cristo Dios mío No le recuerdo más Nada a esta porquería Ni tampoco Voy a hacer el esfuerzo Vamos a la siguiente El episodio 8 Para mí es la menos mala De las tres No se confundan No me pareció buena Solo menos mala Rey no tiene tiempo De hacer tantas idioteses Ni tampoco el otro Payaso enmascarado Quien sí tiene tiempo Para cagarla Es por alguna razón Luke Resulta que al final Del episodio 7 Consiguen a Luke Y aquí me cuentan Qué fue lo que pasó El tipo se fue a vivir A esta isla En quién sabe dónde Porque no quiere Que lo consigan Resulta que su estudiante Era el payaso enmascarado Y cuando vio que era maluco Lo trató de matar Este lo descubrió Y se escapó Para luego matar A sus otros estudiantes Lo que causó Que Luke abandonara a todo Y a todos Porque se sintió mega mal Y un fracasado O ya no sé Y esta razón A mí personalmente No me gusta Luke comenta Que el payaso ese No tenía salvación Y que por eso tomó Esa decisión Pero esto no tiene sentido Porque literal Su papá es Darth Vader El tipo más cruel Tirano asesino Y un sinfín de adjetivos De toda la bendita galaxia Y el bicho al final Dio su vida por él Si ese tipo Tuvo un giro ¿Cómo carajos No lo va a tener La princesita esta Que rompe teclados? Además La decisión De abandonarlos a todos Y ser un patán A mí no me calza Para nada Con lo que se construyó Con Luke Que no fue él Quien estaba dispuesto A todo para así Ayudar a su gente Eso fue lo que hizo En su trilogía Hasta sabiendo Que su papá Era ese bicho Siguió Porque lo necesitaban Pero bueno Miren ¿Saben qué? Esto de Luke A mí no me gusta nada Ni siquiera un poquito Me parece ridiculísimo Pero es algo emocional Y han pasado muchos años Entonces Cuando es algo emocional Y pasa tanto tiempo Pues supongo Que no va a haber Las cosas de la misma manera Puedo aceptar ese argumento Porque me parece válido Se me hace malísimo Pero está bien Es válido Pero la razón Por la que volvió Si es una mierda Por donde lo vea Rey le pide que lo entrene Y este está reacio A que no ¿Saben cómo cambió de parecer? Con una mierda Que él ya sabía Se acordó de algo Y dijo ¿Sabes qué? Lo haré Ah si la razón Para hacerlo cambiar de parecer Es algo que ya sabía Y algo tan básico Su razón Para estar aquí encerrado Por años entonces Es una mierda Yo pensé Que iban a utilizar A la protagonista Tipo no sé Que vería algo en ella O que le recordaría A su hermana O a su papá O que se yo Que era su hija Y si Era hija de alguien Pero no de él Dios No usaron ningún recurso Inteligente o creativo Luke se acordó De un chiste Y regresó El resto de los temas De esta película Son aburridísimos Y por eso No la considero Peor que la 7 Porque solo Luke Me dio dolor de cabeza Del resto Solamente fue aburridísimo Flynn tiene una side quest Que se lleva más De la mitad de la película En yo no sé qué país Me da igual Y fue sin sentido Porque a fin de cuentas Ellie La de Jurassic Park Se inmoló Contra la nave enemiga Haciendo que todo ese trayecto De Flynn Con la otra vieja Fuera en vano Y obviamente sin sentido Es otra vez Un guión malardo Pero al menos No están escupiendo Del todo en las otras películas Al menos Supongo Ah sí Luke al final También se inmola Hizo una entrada Del destino Y era una proyección No sé por qué Simplemente no fue en persona Los pibes del chat Me dijeron que era algo Por la fuerza Para que pudiese ser Parte de ella O yo no sé Pero o sea No sé Yo vi que a Tobey One Se lo rajó Darth Vader En persona Y luego andaba allí Dando discursitos A todos estando muertos Entonces ¿De qué me están hablando? Yo qué sé De hecho Ya que lo mencioné Si les soy sincero La única razón Por la que esta Me pareció menos mala Es porque al menos Tiene una escena buena Y es la de Yoda Me gustó todo lo que le dijo Yoda a Luke Sus palabras van Con el personaje Y lo que me han construido Anteriormente Entonces Gracias Al menos No me acuerdo más Un carajo de esta película Porque es aburridísima Y mi mente estaba en otro lado Para no dormirme Esto fue lo que me quedó Y no fue para menos Porque cagaron a Luke Que es de los personajes Más importantes De la franquicia Empeoró aún más a Rey Y al payaso ese Porque ahora se llaman Con Whatsapp Utilizando la fuerza Que ya que la mencioné El concepto de la fuerza Siempre me pareció Un poco endeble Se me hizo un sistema De poder bastante sus Pero nada grave Está bien Con lo que pasaría En la siguiente película La peor de todas Para mí Ahora sí Me parece que quedó Como una mierda Esta comadres Y compadres Es para mí De las peores películas Que he visto Nada va a superar El último maestro aire De M. Night Yama la cachácala Pero no quita Que esta sea una cagada ¿Dónde putas Empiezo a ver? Primero Resulta que Palpatine Está vivo ¿Cómo carajos Está vivo? No tengo idea Pero no lo sé Porque estos tipos Tampoco saben La razón Me la da el piloto Ese rancio Y me dice que De alguna forma Palpatine Está aquí En otras palabras Un hechicero Lo hizo Partiendo por la construcción Es como el culo Y mira Deja que les hable De la ejecución Supuestamente Palpatine Ha estado moviendo Los hilos De todo Y esta mierda No tiene sentido Por ningún lado Porque uno de los problemas De esta trilogía Es que los oponentes Son extremadamente imbéciles Y Palpatine Podrá ser un psicópata Pero jamás Estúpido De hecho Para bajarse a su imperio Tuvo que venir Luke Skywalker En modo Super Saiyajin Piloto Y ganarle a Darth Vader Y con todo y eso Todavía dominaban Aquí un montón De randoms Les dieron salame Por todos lados Jamás Bajo el control De Palpatine Pasaría algo así Que manipuló Casi literal La galaxia entera Siendo hasta Miembro del parlamento Segundo Rey es su nieta La razón Por la que no jugaron Con que fuese Hija de Luke Es porque es nieta De este bicho ¿En qué momento Palpatine tuvo un hijo? Ah bueno Un hechicero lo hizo No solo eso ¿Por qué no les dio Seguimiento? Vemos aquí Que quiere matar a Rey A como de lugar Porque en teoría Le va a hacer un Luke Y si es así ¿Por qué tiene descendientes? ¿Por qué los dejó vivir? Al final termina muertos Es cierto Pero les da tiempo De tener una hija La niña por alguna razón Nace con células de todo Y no su papá Pero bueno X la manda a matar Pero cuando llega Donde está Él le pide que lo mate Para que se haga mala Pan entonces ¿Qué coño quieres? ¿O quieres que viva? ¿O quieres que muera? ¿Qué coño de su madre Quieres viejo? ¿Y para qué te vas a arriesgar A tener descendientes Si eres la maldad Pura coño Que es esta alta puta mierda? Nada de esta porquería Encaja con el villano Que yo conocí Está aquí por los jajas Para la nostalgia Y es como el orto A Luke también Lo hicieron Pero mierda Resulta que me cuentan Que Luke siempre supo Que era una palpatín Huevón Imposible Que Luke sea tan animal Es imposible Tú me estás queriendo decir Que vino La nieta De uno de los tipos Más peligrosos De la historia Que se ve que está De tu lado Porque te vino a buscar Con intenciones positivas Y a pesar de eso Ni siquiera Tomaste en consideración Si podías hacer Algo al respecto Esa no fue la razón Por la que volvió Lo que lo hizo volver Fue un puto recuerdo Y no que la nieta De Palpatín Te tocara la puerta No joda Luke O de la gran puta Todas las acciones Del personaje Con este contexto Se ven estupidísimas Es ridículo Y ser bruto O estúpido No te hace un mal Personaje automáticamente Pero es que Luke No era esto chamo En ninguna faceta Que vi de Luke En sus tres películas Puedo justificar Semejante actuación De mierda En esta trilogía Es irreal Pana Lo único que se me ocurre Es que cuando estaba muerto Al estilo de Goku Con Paikuhan Pues si le dijeron ¿Te acuerdas Esa niña que fue a tu casa? ¡Ay la nieta de Palpatín! Porque si no es imposible La puta madre Pero no es la cabeza Y miren Saqué esa teoría de One Piece Porque a la fuerza También la hace mierda aquí El payaso enmascarado Y la niña esta En esta película Abusan del recurso De llamarse por Whatsapp Pero abusan Es de loco Son capaces de intercambiar objetos Tocarse Hacer el coito Coño Esto hubiese sido Muy útil En la precuela De Anakin Donde su principal problema Era la comunicación Ya que necesitaban esperar Que Tobey One Respondiese Porque no tenía señal ¿Para qué? Si con Ki Le puedes mandar memes Sin problemas Hablando de las precuelas Aquí los dos protas Pueden sanar gente Utilizando la fuerza Coño Por favor Explíqueme ¿Cómo carajos hace eso? Spoiler No lo hacen Que yo recuerde Ese era literal Lo que estaba buscando Anakin Alguna habilidad curativa Para poder sanar A Natalie Portman Y esta puta Lo hace de lo más normal ¿Qué pasó aquí? Es el mismo universo Unos años después ¿Qué carajos pasó? Es porque Con los años La fuerza cambia Ah Si es así entonces ¿Por qué carajo Yoda no es Jesucristo Superstar Si vivió como 800 años? Y ya que lo mencioné Luego de que en dos películas El payaso enmascarado Trató de convencer a Rey De unirse a él En la forma más estúpida posible Que se le ocurrió Porque ni argumentos daba Solo le decía Pliven Y luego de haber matado A sangre fría a su papá Y a su maestro también Y a quien se le atravesara la verdad Excepto la minita de turno Obviamente Cuando estuvo a punto De rajársela Siente que se le muere la mamá Y se frena Y cambia de parecer Fue tan drástico Que al final de la película Salva a Rey Le mete un lenguazo Y se inmola por ella Huevón Me duele la cabeza Miren Y le estoy hablando De las cosas nuevas La película está lleno Pero lleno Saturado diría yo De pendejadas Como la primera Todo se resuelve Arbitrariamente Todo O no tiene explicación O es una explicación De mierda O si no Rey lo resuelve Por los jajas Sin motivo alguno Como cuando tenía La daga esa de mierda Y la pone enfrente De una montaña Y de repente Oh god Llena de inconsistencias Por todos lados Como que Rey puede volar Y que se yo Pero luego anda sufriendo Escalando un sitio Hueón es que hace todo mal Hasta las cosas básicas Como por ejemplo La máscara del tipo Puta Regla básica De poner Un puto personaje Enmascarado Que tenga Una razón de ser Aquí el imbécil Se vuelve a poner La máscara De Gay Vader Para verse cool Porque no tiene Una puta razón Chamo ya yo si quien eres No ocultas nada Solo se la pone Para ser fachero Pero que es esta mierda Es una regla Basiquísima Que en esta misma franquicia Lo hicieron Excelente Darth Vader Tiene una máscara Porque lo conocíamos Era Anakin Y por el daño físico Que tenía Este animal Se pone la máscara Otra vez Porque es un mamagüevo No hay más Chamo Me sacó lo venezolano Esta película No lo puedo creer No joda Pana cada 10 minutos De esta mierda Ocurre una pendejada Es irreal Y digo que es irreal Porque para hacer algo así Tan malo Tienes que intentarlo Aunque te equivoques Y la cagues Es difícil hacerlo Pero esta mierda No le voy a dedicar Más tiempo a esta porquería La próxima vez Que la vean Anoten cada vez Que pasa algo estúpido O un guionazo O un hechicero Lo hizo Anótenlo Y van a ver Que es cada 10 minutos O una vaina así Personalmente Yo no voy a hacer esto Porque más nunca Voy a ver esta mierda Otra vez Pana bro ¿Qué pasó aquí en esta mierda? Yo llegué a Star Wars hace poquito A finales del año pasado Y me encariñé Porque pues me gustaron Todas las películas Una más que otras Obviamente Como dije Lo de Anakin Está hecho como los dioses Para mí Y es mi favorito No me imagino la tragedia De que seas fan de esto Desde chiquitito Y vas al cine emocionado A ver que onda Y es tremenda mierda Llena de jaimicos Incoherencias Y escupitajos A todo lo construido anteriormente No me lo imagino Yo en estas 3 películas Sobre todo en la última Tuve flashback De la guerra ninja Chamo ¿Cómo eso es posible? Si esa mierda Destrozó mi conexión Con el anime No pueden hacerlo Tan mal Hijos de puta Nada Lo siento mucho A todos los fans de esto De verdad lo siento Les prometo que los entiendo Yo viví lo mismo Habiendo dicho esto Me alegro Que pude esquivar Esta bala Si hubiese sido fan De chiquito de esto Y veo esta mierda En el cine Me da algo No pude esquivar La bala de Naruto Pero al menos esquivé La de Game of Thrones Que aún no la he visto Pero sé que terminó Como el culo Y menos mal Que evité la de Star Wars Me hubiese dado un patatús En el cine No te vayas todavía Si te gustó este video Porfa suscríbete Y si quieres Regálame un like Mira eso me ayuda Muchísimo También puedes seguirme En Twitter En arroba Dai te dice Donde siempre ando diciendo Tonterías En Instagram Como me dicen Dai Donde subiré cosas Que no tienen que ver Con el canal Y en Facebook En diagonal Me dicen Dai Donde se deciden Todas las votaciones Y ya está Terminé mi discurso Muchísimas gracias Por su apoyo Mil gracias En serio Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!